Antes de que compres equipos de protección contra caídas, y en este caso conectores o mosquetones, debes saber esto. Estos equipos se ven exactamente igual y pueden funcionar exactamente igual, pero tienen una pequeña diferencia. Uno de estos dos mosquetones no está certificado para trabajo en alturas, industrial, y uno de estos dos mosquetones está certificado para actividades de alpinismo o escalada o actividades deportivas. ¿Cuál de los dos crees que es? Déjamelo en los comentarios si lo sabes. Si no lo sabes, quédate hasta el final de este video para que sepas cómo identificar este tipo de mosquetones. Este mosquetón tiene una resistencia de 23 kN, lo cual lo hace muy adecuado para la industria de trabajo en alturas, la cual me pide una mínima resistencia de 22 kN. Este mosquetón tiene una resistencia de 25 kN, lo cual también lo podría hacer óptimo para actividades industriales, pero su certificación está limitada sólo para actividades deportivas, lúdicas, o en este caso para andinismo o alpinismo. Así que ten mucho cuidado a la hora de seleccionar los equipos que estás comprando para actividades industriales o también para actividades deportivas, lúdicas o recreativas. Debes saber cuál de esos dos es compatible con la actividad que vas a desarrollar y no tengas de pronto algún problema legal en caso de que ocurriera algo, lo cual esperamos que no ocurra. Así que prepárate y fórmate bien para poder realizar este tipo de actividades.